Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Erika. Si es que es la primera vez que estás por aquí, mucho gusto. Espero que te quedes, que te guste el canal, que te puedas suscribir. Bueno, el día de hoy les traigo un video que me tomó mis días hacerlo, me tomó una semana hacerlo de manera diaria. Me estuve grabando porque quería documentar todo el proceso que yo lleve a cabo con este método de inversión. Hay muchos videos aquí en YouTube que hablan del mismo y lo voy a resumir súper rápido. Este es un método que consiste primero en que nosotros estemos masajeando durante al menos un par de minutos como mínimo nuestro cuero cabelludo para fomentar el que tengamos un poquito más de circulación y después hacemos una inversión. Es decir, que la cabeza debe de quedar boca abajo para que pueda circular y se concentre un flujo sanguíneo en todo nuestro cuero cabelludo, lo que debe de acelerar nuestro crecimiento. Hay opciones para hacerlo. Una opción es que lo hagamos sin un aceite. Yo sí lo hice con un aceite, el aceite de coco, y esto es para que de alguna forma al tener toda la sangre y el flujo concentrado pudiera absorber un poco de los nutrientes y pudiera ayudarme a fortalecer y a nutrir un poquito más mi cabello. Pero si tú tienes el cuero cabelludo graso, esta opción no es para ti. Lo más recomendable es que sí puedas hacer un masaje en seco y hagas la inversión. La inversión se las voy a poner como es que yo la estuve llevando a cabo. Este método nos ayuda a que durante siete días lo hagamos nos debe de crecer el cabello. Sin embargo, este es un método que no debe de ser aplicado por toda la gente. Si tú tienes problemas de corazón, si tienes problemas de columna, si estás embarazada, este no es para ti. Yo no tengo nada de eso, Erika. Lo puedo hacer. Pero, ojo, al momento en que estoy haciendo la inversión, me siento mal, deténganse. Este método no es para ustedes. Y aquí es importante que ustedes vean cómo es que se sienten, mamá, es que aquí está sugar. Este, cómo es que se sienten para saber si se sienten bien, si se sienten normal, para que puedan continuar. Si ustedes se sienten mal al segundo o tercer día, paren. No pasa nada. El cabello de todas maneras nos va a crecer. ¿Ok? Bueno. También, si lo prefieren utilizar con aceite, hay opciones de aceite. Puede ser el famosísimo aceite de coco, que está cobrando aquí mucho auge en YouTube. Puede ser aceite de olivo, extra virgen. Puede ser aceite de almendras dulces. Puede ser aceite de resina. Esto preferentemente para que aporte un poquito más de nutrición al cabello. Yo lo que hacía era masajear el cuero cabelludo y después también lo aplicaba un poco en el resto del cabello. Y hoy mi cabello se siente súper, súper suavecito. Este método no se puede hacer de manera prolongada durante mucho tiempo. Solo se debe de hacer durante siete días y se para. Se espera un mes y se vuelve a hacer si es que ustedes notan buenos resultados. No lo pueden hacer de verdad de manera consecutiva porque sí puede generarnos el que nos afecte. ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, parte también de lo que les quería hacer notar es que yo durante siete días me estuve grabando para que ustedes también vieran cómo es que yo estaba haciendo todo este proceso. Y también en mi Instagram estuve dejando unas fotos de cómo es que yo iba día a día viendo las diferencias de mi cabello. Claro, mi cabello de manera natural es rizado, más rizado de lo que ahorita lo tengo. Ahorita medio me lo acomodé. Entonces, dependiendo de la cantidad de rizos que se me generara, obviamente se iba a ver más o menos diferente. Pero, para que realmente se pudiera validar qué tanto me crecía a mí, que no es lo mismo que te puede crecer a ti, si tú lo haces muñequita, si tú lo haces muñeco, Yo tomé en una hoja de papel la medida hasta dónde estaba mi cabello cuando estaba iniciando y una vez que vean esta primera fase de la medición, después les voy a dejar un día, así un pequeño fragmento de video para que ustedes vean qué día a día sí lo estuve haciendo. También abajo les dejo la liga de mi Instagram para que vean que también esto lo documenté día a día y también hacía las comparaciones de cómo yo lo tenía el primer día, cómo lo tuve el segundo, cómo lo tuve el tercero, todo eso para que ustedes todo lo vean. Y al final del video vamos a evidenciar haciendo una comparación del papel donde yo hice las marcas en el primer día y versus el último día. Así es que sin más rollo, vamos a ver todo el paso a paso. Bueno, ya después de haber hecho el primer masaje, de haber hecho la primera inversión, de dejar que el aceite de coco trabajara un poquito más sobre mi cabello, me lo dejé aproximadamente como una hora y después de ese tiempo ya me lo lavé, dejé que se secara de manera natural y es así como mi cabello de manera natural queda. Traigo un poco de crema para peinar, pero pues esto es así. La voy a hacer aquí de mi lado izquierdo, ya tenía obviamente el mechón preparadito y lo que voy a hacer es poner la hoja de papel que se trate de estar como firme y que no se vea doblada. Y aquí voy a hacer una marca. Como lo tengo medio en capas, esta parte no es como mucho, pero aquí es la marca donde lo estoy poniendo es donde veo que ya no solo se, que está un poquito más oscuro y que no solo son unos cuantos cabellitos. Y esta sí la voy a poner como al final. Y ya vieron todo este proceso y ahora vamos a ver los resultados. Es el punto más emocionante y es así como que para que suenen los tambores y ver realmente qué tanto creció. Bueno, aquí yo tengo mi papelito, vamos a empezar con la patilla. Entonces, lo pongo otra vez aquí, voy bajando, voy bajando. En teoría se ve como un centímetro, pero no noto mucho como que la diferencia aquí. Bueno, más o menos es esto. Claro, no de todos lados crece lo mismo. Sin embargo, esto en un periodo de 7 días es súper bueno. No igual también. No igual. No igual más o menos. Corregimos. Sí, ahí está. Bueno. Promedio me creció como un centímetro y medio. No está mal para hacer un día. Para hacer un día. Para hacer esto, el crecimiento en una semana. Recuerden que en teoría a nosotros nos debe de crecer el cabello al menos un centímetro al mes. Si esto lo estamos reduciendo a 7 días, en realidad creo que los resultados no son malos. Tampoco es que me haya crecido a mí mucho, aunque yo sí sentí que se veía un poquito más largo. Pero bueno, no sé, es como mi idea o más mi ilusión que está ahí así. Pero no están mal los resultados, de verdad no están mal. Espero que les haya gustado este video. Comenten, yo sé que de esto se van a derivar muchas otras cosas, pero no solo se limiten a comentar aquí en YouTube. Si tú decides hacer la muñequita, si tú decides hacer la muñequito, vamos a evidenciar todos estos procesos. Abajo les dejo mi Instagram para que me puedan etiquetar en sus fotos y que veamos cómo es que a cada uno le funciona de manera diferente. Yo esto sí lo voy a seguir haciendo, me voy a esperar otras 3, 4 semanas para volverlo a hacer y que me crezca más rápido mi cabello. Pero bueno, hasta ahorita vamos bien. Me despido, no sin antes invitarlas o invitarlos a que se suscriban, a que compartan, a que le den like, a que me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte beso y nos vemos pronto. Bye, bye.